Portugal vive este martes una jornada fundamental para demostrar si su confinamiento que será endurecido en las próximas horas responde al esfuerzo cívico que pidió este lunes el primer ministro Antonio Costa y los ciudadanos lo cumplen a rajatabla para salvar a los hospitales del colapso. Unas 14 modificaciones fueron anunciadas el lunes recogidas en un decreto que deberá ser primero aprobado por el presidente del país para entrar en vigor como no permanecer en parques y jardines por donde sí se puede pasear o que la restauración no venda productos en su puerta aunque mantiene el preparado para llevar. Los cambios que se esperan sean efectivos a partir del miércoles son en realidad ajustes del confinamiento que empezó en el país el pasado viernes y que en su primer fin de semana ha levantado dudas sobre su éxito tras verse mucha más movilidad de la deseada en las calles. Este martes será una suerte de examen para ver si los llamamientos del gobierno impactan en el comportamiento de la sociedad antes incluso de que esos ajustes entren en vigor. Algunos cálculos apuntan a que en este confinamiento apenas se ha reducido la movilidad un 30% muy inferior a casi el 70% que bajó la primera vez que los portugueses tuvieron que quedarse en casa en marzo de 2020 para frenar la primera ola mucho más leve que esta tercera ola que golpea ya el país y que ha llevado a los hospitales al límite. Portugal lleva 11 días consecutivos por encima de los 100 muertos con un nuevo record diario este lunes de 167 fallecidos y con los contagios rondando los 10.000 por jornada. Cifras que han aumentado la presión hospitalaria del país con 10 millones de habitantes y donde en apenas 18 días el número de pacientes ingresados ha aumentado más del 80%